¿Qué es la oficina salitrera María Elena? Estamos aquí en el Cantón Salitrero del Toco. Esta es la oficina salitrera María Elena. Hacia el norte de este cantón estaban las oficinas Rica Aventura, Prosperidad, Grutas, Iberia, Buena Esperanza. Todas ellas dotadas de energía eléctrica, gracias al río Loa, en las estaciones, o en el tranque Lóman y en el tranque Santa Fe. La Pampa tiene su sed, generosa, recaliente. Yo la recuerdo y la quiero como antes, floreciendo. Cantón Toco. Próximos a la ribera del río Loa se encuentra el Cantón Toco, que concentró una gran cantidad de oficinas salitreras, dada la buena calidad de los caliches en las cercanías del Salar de Miraje. Este es el último lugar en que hoy se explotan los caliches, dado que se han incorporado nuevos procesos para la elaboración del salitre, como es el sistema Guggenheim, y el actual proceso de la exhibición solar y en pilas, para obtener soluciones ricas en nitratos y alto rendimiento en la obtención de yodo. Otro aspecto novedoso es que en algunas oficinas de este cantón obtuvieron energía eléctrica generada por las aguas del río Loa. Buena Esperanza, Rica Aventura, Prosperidad, Grutas, Iberia y Empresas, entre otras, fueron alimentadas con la energía generada en los tranques Sloman y el Santa Fe. Este es el escenario donde se desarrolla la única actividad salitrera del mundo. Aquí hay huellas del pasado y testimonios del presente, cohabitando a la vera del más inhóspito de los desiertos del planeta. Aquí se han vivido los episodios más dramáticos del quehacer del hombre en su lucha contra la aridez y la inmensidad de las soledades. Aquí vivieron y murieron hombres, mujeres y niños, capaces de soportar el sol abrasador y el frío inclemente. Mira, mis recuerdos de las Bampas cuando niño son bastantes, bastantes porque, bueno, viví 19 años en Pedro Valdío desde que nací, por lo tanto mi infancia la dediqué toda en la oficina salitrera. Hice muchas cosas, en las Bampas se hacían muchas cosas, pero una de las más especiales fue el hacer músico, gracias a mi padre porque él era músico también. Así que hasta el día de hoy mantengo esa instancia de ser músico. Aquí estamos en la plaza de la ex oficina salitrera Pedro de Valdivia. Esta oficina apagó sus fuegos en el año 1996 y los pedrinos, quienes vivieron aquí sus mejores tiempos, regresan en junio todos los años a recordar aquellos hermosos tiempos. No se puede torcer, bora, no se puede torcer, si al amor lo adormece un desprecio, mas tarde despierta, terrible incendiario. No pretendas mujer olvidarme, ni borrar con champaña el pasado Como marca indeleble yo vivo, sujeto a tu vida siguiendo tus pasos Tú pudiste cambiar el destino, yo te amé con el alma y te amo Te entregué el corazón, lo rompiste, tú tienes la culpa, mujeres y soy malo Y tendrás que dar cuenta al eterno, de mis pobres delirios de insano Tus acciones son obras reflejos de toda mi vida, de todos mis actos Cuando veo una flor y es hermosa, con tus dones mi bien la comparo Si ella es blanca bendigo tus carnes, y si es roja la creo robada tus labios En la estatua, en la flor, en el verso, en el día, en la noche, los astros Donde quiera que exista hermosura, encuentro algo tuyo que creo sagrado Yo te tengo en mis sueños pebriles, si despierto te veo a mi lado Te acaricio, te acaricio, te nombro, te busco, te muerdo, te abrazo, te veo y te llamo Allí está, no la ven, yo la veo, ella me llama Yo voy y no la veo, la maldita me miente, me engaña, perdón si estoy loco Perdón, perdón, no sé qué hago Listo, no sé qué hago Ay, 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 ay Gracias por ver el video